Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo más y voy a aprovechar para grabar un contenido diferente ya que estamos aquí todo el equipo, Formiga Creativa por un lado, el señor Josito con su teleobjetivo por otro y un servidor, vamos a hacer una sesión de fotos y también vamos a grabar planos para el vídeo que seguramente ya estará público, por aquí arriba os lo dejo, sobre la Yepa Bro y la nueva ropa Made in Faster. ¿Cómo te sigue? Preparate. Voy. Espera, espera. Vale, pues muy bien. Espera que pique una marqueta para saber yo. Espera que se toplaya monstruo. Cortando el vídeo. ¿Cómo lo ves? Lo veo. Bueno chicos, después de la primera toma casi he besado el suelo pero la foto ha salido bastante chula. Ahora ya con la segunda equipación, manga larga y aunque hace calor, bueno, tampoco es demasiado incómoda y de esta manera más pinta de pro, ¿no? ¿Qué pensáis? Y... Máscara también. ¡Yep! Bueno, ya tenemos la primera toma. La verdad que tenía un poco de miedo al principio porque el salto no era demasiado grande, pero el aterrizaje estaba así con tierra suelta y tal, pero la verdad que con este aparato se hace más fácil. Y aquí en la zona esta tenemos un buen paraje para hacer fotos. Bueno, continuamos. Pero va, tígate, ¿eh? ¿Ya? ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. Parece que no, pero el subir, bajar, subir, bajar, remar, parar, para ir rápido, para pasar por las zonas estas con velocidad, para darle un efecto más real al vídeo. Al final voy a entrenar y todo, haciendo sesiones de foto y vídeo. ¡Hijosito, miradlo, disfrazado de ciclista! Porque parece que no, pero aprovecha, viene de casa hasta la ubicación que hemos quedado para hacer fotos entrenando y se va entrenando. Al final todo suma. Aunque estemos aquí de cháchara y de postureo, el entrene no falla. Bueno, ahora, bueno, antes que nada, chicos, recordad que os podéis suscribir al canal, así vamos trayendo mejor contenido cada vez. Bueno, ahora seguimos por aquí y vamos a hacer una foto efecto tubo, ¿no, José? Sí, sí, ahí a la bajada. Bueno, chicos, vamos a continuar en la sesión de fotos. También algo de vídeo, y ahora toca la ropa xc la ropa de carretera la licra bien pegada al cuerpo y mirar qué colorcitos que han sacado estos de faster bueno y jocito también está aquí estamos una semana después de lo que habéis visto hace un momento y es algo complicado unir los dos vídeos pero bueno estamos intentándolo para que podáis ver lo que es estar detrás de las cámaras todo lo que ocurre detrás de una foto de una toma porque hay bastante trabajo detrás ya no sólo aquí en el buscar ubicaciones venirnos grabar y tal sino también en la postproducción en el ordenador tienes que editar las fotos y hay un proceso largo retocarlas y hacer tanto en las fotos como en los vídeos bueno vamos a ver por donde hacemos unas tomas bueno chicos dicen que cuando hay avispas no hay que molestarlas porque si no sales perjudicado una picadura aquí una por la espalda y una en la pierna ha sido como teníamos la foto que he subido allá arriba una foto chula chula y cuando he bajado me han mordido o sea ha sido ah 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 y no tenía patas para salir corriendo del sitio pero bueno no pasa nada estar en la naturaleza es lo que tiene nada jocito ahora que hacer más fotos otra ubicación si bien bueno chicos mirar qué paisaje tenemos aquí qué vistas qué terreno para hacer fotos para disfrutar de la naturaleza y sobre todo para practicar lo que más nos gusta el mountain bike bueno aquí jocito siempre detrás del objetivo lo podéis seguir en ordiñana fotos contenido muy relacionado con el mundo de la bicicleta aunque últimamente está tocando ya más palos como correr a pie y tal hace fotos muy chulas os aconsejo que si no lo seguís que os paséis por allí y por lo menos le echéis un vistazo que seguramente os gustará mucho el contenido bueno en el vídeo de hoy os he querido enseñar un poco lo que hay detrás de las cámaras todo el trabajo que hay detrás de las fotos detrás de los vídeos contenido relacionado en la bicicleta un poco diferente pero bueno siempre con la misma esencia pasarlo bien y disfrutar de la naturaleza bueno chicos aprovecho le dejo la cámara cosito para que me enfoque y deciros que si queréis adquirir esta equipación tanto la de xc carretera está de licra o la más de enduro en la web de faster que en la descripción del vídeo tenéis un enlace para ir la podéis adquirir con el código yohan punto faster un pequeño descuento para vosotros y nada espero que el vídeo os haya gustado recordad suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo